Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Esa mujer me está matando Me espinado el corazón Por más que trato olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado He ido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime, mi amor, con tu amor Si quedo, no te quedo Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides, mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, 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 ay Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Cómo me duele el amor Cómo me duele el amor Corazón, corazón espinado Cómo duele el amor Corazón, corazón espinado Corazón, corazón espinado Corazón del final Corazón del final Corazón estirado Corazón estirado Corazón estirado Corazón estirado ¡Gracias! ¡Gracias!